Hola amigos de Youtube hoy les traigo un vídeo sobre Slenderman mitos. Es una leyenda que comenzó como un creepypasta y hoy en día es considerada real ya que hay algunas pruebas que revelan que es real. Aunque hay algunas personas que creen que Slenderman fue originado en un foro de internet. Se han encontrado registros suyos desde 1950. Slenderman es descrito llevando un traje, una corbata y completamente sin cara. Pálido y alto. Con la capacidad de crear tentáculos o brazos largos los cuales a veces usa como piernas. Se dice que acecha niños. Slenderman se le describe como una especie de hombre muy esbelto, vestido siempre con traje, al estilo de los hombres de negro o los agentes de Matrix. Puede estirar sus brazos y cuerpo hasta límites extraordinarios, e incluso crear tentáculos, todo esto lo usa para asustar y capturar a su víctima, la cual supuestamente queda en un estado hipnótico. No se sabe como este ser elimina a sus víctimas, ya que no hay cuerpos ni cuevas, solamente desaparece. Además, prefiere secuestrar a los niños, solamente puede ser visto por ellos, y no por los adultos. Supuestos grabados del siglo XV el I y del siglo XVII el II en que se aprecia una criatura similar a Slenderman. El primero se titula el caballero y muestra a un ser enfrentando a un caballero. Este usa sus brazos como lanzas. De acuerdo a la leyenda, se puede estirar o acortar sus brazos a su antojo y tiene tentáculos que sobresalen apéndices de su espalda. Dependiendo de las interpretaciones del mito, la criatura puede causar pérdida de memoria, insomnio, paranoia, ataques de tos apodado Slender, signos, distorsiones, fotografía barra vida y puede teletransportarse a voluntad. La leyenda urbana ha inspirado fanas, cree epipastas de ficción y una serie falso documental al estilo de los 1999 Proyecto Indie Película de Horror del Benvich. Si bien el Slenderman es un mito de internet relativamente reciente, es la versión digital de la leyenda del personaje y maldere que asusta una representación ficticia de una criatura que acecha niños que se han portado mal para llevárselos. Otros nombres de esta representación maledora son el loco, el hombre del costal, el hombre de arena, el, el operador, el hombre alto, el hombre flaco, el hombre árbol, el gran hombre pálido, etc. Estos nombres varían de región en región, de país en país, mas la espina del sal de la leyenda siempre es la misma, es una criatura que se lleva a los niños desobedientes. Inclusive se encuentran referencias de esta leyenda ya en el siglo Xvili, ejemplificado en el cuadro del famoso pintor Boyan. Ahí viene el Bogen Man. Si bien el Slenderman es una creación que tiene mucho en común con otros personajes de ficción y terror, este posee sus propias características y siempre se le ve de lejos, nunca el rostro. Si eres capaz de enfocar el rostro, entonces ya desapareciste. Puede teletransportarse y viajar por las dimensiones. Solo puede ser visto por niños y no por los adultos y prefiera la tortura psicológica sobre cualquier otra forma de entretenerse. Esto todavía no se comprueba, pero se dice que Slender existe hace mucho tiempo atrás pero no con el mismo nombre de Slender. Slenderman es una leyenda urbana creada por el 2009 en los foros de Somet y Nauzul, concretamente un hilo dedicado a crear fotos paranormales e inventarse historias de terror detrás de las mismas. El caso es que en uno de los mensajes alguien salió con la historia de un supuesto ente que tiene los brazos muy largos, es extremadamente alto, viste una especie de enraje de ejecutivo y se dedica supuestamente a traumatizar psicológicamente y secuestras a personas. Al ser una creación no oficial, Slenderman no tiene un origen definido, aunque mucha gente ya se ha ocupado de un cierto transforme. Porque creencia de creación, una de las teorías más populares es que la leyenda de Slenderman tiene sus raíces en la Alemania medieval, ya que existen ciertos grabados de la artista Han Solo demostrando a una criatura muy parecida. Por supuesto también esto es fake pero mola ver hasta que punto se intenta hacer ver que la historia es cierta. Así es como se crean las leyendas hermanas y las grandes historias de la Alemania. En cualquier caso, numerosos nombres y diferentes contextos se han atribuido a la entidad a lo largo de todo internet. Se supone que Slender tiene muchos poderes paranormales e incluso habilidades interdimensionales. Puede producir amnesia, psicosis, insomnio y una extraña enfermedad a todas aquellas personas que persigue. El ente no parará de perseguir a sus víctimas y siempre que se le desuele estar en una posición lejana o escondirán como un mero observador que sin embargo inquieta y bastante. Parece que cuando se consigue una imagen clara de Slenderman, no suele durar demasiado gata la naturaleza de las habilidades del ente, que hay quien asegura que puede teletransportarse a voluntad por el espacio y las dimensiones. La verdad es que el mito de Slenderman me encanta, está muy currado y es muy entretenido mirar e informarse de todo lo que se ha creado de forma ficticia relacionándolo con esta entidad. Una vez más recomiendo mirar Marble Ornets, que ya lleva 43 vídeos y todavía sigue, que está genial y aplica bastante bien todo el tema de Slenderman. Una leyenda urbana muy interesante. Y terrorífico. No olviden suscribirse y darle like al vídeo xd. Hasta la próxima. Chau. Esta historia es buscada en varios sitios de internet, las imágenes también. La historia es real, mentira todavía no se comprueba, si no llegas a ver morirás, eso creo xd. Si entendiste esto dale a me gusta xd.